...de la General de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, aquí en Rosario. Yo quiero ser muy puntual, porque esto está alineado directamente a nuestra ideología, a la ideología de este espacio político que se denomina kirchnerismo en la República Argentina. Y es que esta medida tiene, en primer lugar, a fortalecer las instituciones que el pueblo cedió en cada momento de su historia para darse respuestas a sus propias necesidades, que son las que alguna vez denominaron organizaciones libres de su pueblo, las regionales, los clubes deportivos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, porque son un canal de participación de la comunidad, un canal donde está más cerca de donde vive el vecino, y por lo tanto le resulta, incluso si hay deportivos, más fácil participar. Y en tercer lugar, como dice el señor A.C., es uno de los instrumentos más importantes de la institución social. Sin jerarquizar, en el orden que lo voy a decir, está la educación, está el trabajo, ya sea en sus dos formas, como capacitación laboral informal o a través de las escuelas técnicas que absorban a los adolescentes y los jóvenes para capacitarlos para el acceso al trabajo. Está también el deporte, está la cultura, es decir, las casas de la cultura en cada barrio y ayudando a los clubes sociales y deportivos para que tengan desde el cuero, banda, el manejo crónico, etcétera. Todos estos elementos son de inclusión social y el fortalecimiento del club de barrio ayuda a organizar a la sociedad y ayuda a prevenir toda la mediación hematológica de la sociedad moderna y sobre todo los grandes centros urbanos de cada vez son más complejos. El chico que practica un deporte, el chico que participa de un cabezo crónico, el chico que aprendió a trabajar y a manejar un instrumento de trabajo, ese chico no agarra rebotes para matar y asaltar a nadie, ese chico no agarra la botella de alcor ni la loda para evadirse porque está capacitado para crear su propio destino y un futuro cierto y trascendente junto a sus padres. Por eso los felicito a ustedes en el país.